...de ciclistas de la ciudad de Concepción se han movilizado por el microcentro de esa ciudad para repudiar este asesinato del arquitecto de 54 años y para reclamar además a la policía protección en los circuitos en los que se practica el deporte. Recordemos que este homicidio ocurrió la semana pasada cuando la víctima practicaba deporte a la vera de la ruta 65. La marcha concluyó frente a la estatua de la libertad en donde los manifestantes mantuvieron una tensa charla con el jefe de la Unidad Regional Sur, Raúl Cornejo. Finalmente las partes determinaron un horario y un circuito concreto a fin de que la fuerza de seguridad pueda realizar el despliegue necesario de efectivos. Los ciclistas solicitaron además que los requeridos sean permanentes y que se extiendan desde Concepción hacia la zona de Alpachiri. En primer lugar para repudiar lo sucedido con la muerte de Checho Juárez, un amigo, un gran amigo, un hombre que construía mucho en acciones concretas a favor de los jóvenes, a favor de una sociedad mejor, ¿no? Integrando instituciones deportivas, boviscados y otras que, digamos, que forman semillero de jóvenes con un gran futuro. Así que una gran pérdida realmente. Es una cuestión que creo que las instituciones y las instituciones del Estado tienen que ver por qué tanta gente que sale a matar por matar es algo enfermizo, algo que debe tener un diagnóstico por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Esta gente, este chico, jóvenes, porque el homicidio tiene 17 años y ya con esa carga de violencia y con esa demencia, violencia y demencia en una acción.